Esta canción va dedicada para las personas que les gusta el chusmerío Para que sigan hablando, no más total se dicen tantas cosas Por ejemplo Se dice de mí Se dice que soy fiel Que camino a lo malevo, que soy chueco y que me muevo Con un aire compadrón, que parezco leguizamo Mi nariz es ponteaguda, la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, la chusma está critican Si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un for Si feo soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil dejé de a pie Podrán decir, podrán hablar Y criticar, y criticar Más la fealdad que Dios me dio Mucho don Juan Me lo envidió y no dirán que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Cumbia Más la fealdad que Dios me dio Ocultan que yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fiero sé que en cambio tengo un cutis de muñeco Los que dicen que soy chueco no me han visto en camisón La chusma de mí critica la voz El modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, como dice Si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian Comprar, quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Más de uno se derrite Más de uno se derrite si suspiro Y se queda así lo miro Rezoclando como un por Si fue a eso Y pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Y podrán hablar Y criticar Y criticar Más la fealdad que Dios me dio Mucho don Juan Me lo envidió Y no dirás que me creí Porque modesto siempre fui Yo soy así Bravo Muchas gracias